Bueno, buenos días. Bienvenidos al acuartelamiento cortejo de Buenavista. Hoy nos encontramos en este salón de acto del Grupo de Artillería Anteérea 174 para hacer entrega de los diplomas-títulos a los alumnos trabajadores que han formado parte en estos últimos seis meses del taller de empleo La Línea, desarrollado en esta cuarta del acuartelamiento, cortejo de Buenavista de San Roque, Cádiz. El acto tendrá las siguientes partes. Primero, se va a realizar una exposición-presentación por parte de la dirección del taller de empleo. A continuación, el teniente de honor jefe del acuartelamiento, don Salvador Fernández Fernández, nos va a dirigir unas palabras. Posteriormente, se hará entrega de los títulos y, a continuación de la entrega de los títulos, la señora directora del SEPE de Cádiz, doña María de los Ángeles, Álvarez Fidalgo, nos va a dirigir unas palabras. Nos haremos una foto de rigor, que la vamos a hacer al pie del misil, ¿vale?, para no hacerla aquí, que estamos todos demasiado agrupados. Y, por último, la OUSAC corte de Buenavista nos va a ofrecer un pequeño agape. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido a tu casa otra vez, con tu concejal de empleo, Belén. Bienvenida también de nuevo a tu casa, en representación de la Corporación de San Roque. Bienvenida, directora del SEPE en Cádiz. No hace falta que recuerde la estrecha relación que hemos tenido durante tanto tiempo y cuántos proyectos se han hecho posibles en los últimos años. Encantado de teneros por aquí y ojalá podamos seguir de la misma forma. Muchas gracias. Y después de este agradecimiento, pues no es el único. Me veo en la obligación de seguir agradeciendo a muchas personas que hacen posible que este proyecto siga adelante. Esto al principio es una idea revolucionaria, unos acuerdos entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Defensa, pero al final se plasman en esto, en gente trabajando, aprendiendo y que van a tener una oportunidad en su futuro inmediato. Entonces, hoy concretamente me gustaría resaltar aquí la figura de una persona que al final el día a día no nos deja reconocer realmente la labor que cada uno hace, pero hay alguien muy especial que lleva muchos años trabajando con nosotros y que es la base principal de que estos talleres puedan seguir funcionando. Entonces, hoy os voy a pedir un aplauso muy especial para nuestra directora del curso, para Luisa. Siempre callada, siempre en silencio, trabajando como una hormiguita, pero ya digo que es una base fundamental para que estos talleres salgan adelante. De verdad, es muy difícil agradecerte tu labor durante tantos años. Muchas gracias. También hay un montón de militares detrás de esta idea para que pueda hacerse posible. Hay una cantidad de documentación y de materias que hay que hacer en tiempo que sin la ayuda de nuestro subteniente Sepúlveda y su equipo sería imposible sacar adelante. Por lo cual, también tenemos que... Tampoco me quiero atender mucho más, pero monitores, profesores de apoyo, muchísimas gracias por vuestra aportación. Por cada taller que me he ido pasando he visto gente trabajando con ilusión, haciendo cosas nuevas, nunca he visto una mala cara o un mal gesto, con lo cual eso implica que estáis haciendo también muy bien vuestro trabajo y que realmente se os da bien. Entonces, para mí sería un placer poder contar con vosotros en el futuro y ojalá podamos continuar con esos proyectos. Este taller es muy especial porque prácticamente es el primero desde hace ya unos años en el que hemos empezado a volver un poco a la normalidad. Ya empezamos un poco a poder olvidar la mascarilla en exteriores y ya empezamos a ver cómo todo va funcionando un poquito mejor, por lo cual hemos podido tener un poquito más de interacción que en el pasado. Por lo que estoy también muy contento. Y vuestra respuesta ha sido espectacular. Ahí habéis visto, estáis cambiando poquito a poco nuestra historia, estáis cambiando el acuartelamiento. Yo, como ya os he comentado en alguna ocasión, de pequeño correteaba por esas pistas y ahora vemos algo diferente. Entonces, vuestra aportación a este acuartelamiento empezó hace unos años y ahora empezamos a verle ya los frutos. Nos aportáis unas capacidades que normalmente no podemos tener con nuestro personal. Por lo cual, todo lo que os diga es poco. Por parte del Ministerio de Defensa, por parte del Ministerio de Acuartelamiento, os puedo decir que misión cumplida. Porque lo que habéis hecho, lo habéis hecho bien y a nosotros nos aporta muchísimo. Entonces, este va por vosotros. Y por último, pues ya para despedirme y para despedir la palabra a la directora, que seguro que tiene cosas muy importantes que decirnos también, pues ya si consiguiéramos que con ese certificado, ese diploma que os vamos a dar, a algunos de vosotros o a muchos, podáis encontrar algo en el futuro que os sea de provecho y hayamos conseguido que también podáis tener un futuro mejor, pues entonces ya sí que podemos darnos totalmente por satisfecho. Entonces, por mi parte, clausuro diciendo que enhorabuena a todos los que habéis aportado algo en este taller y que con mis mejores deseos para vosotros, para los vuestros y para vuestro futuro, mucha suerte. Que os vaya muy bien. De verdad, muchas gracias. Inmaculada Pertino Solani. Inmaculada Peralo Carajo. Alfonso Moreno Moreno. Gracias. 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 Milagros Martínez. Gracias. 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 Ya todos sentados. Todos sentadas. Buenos días. Teniente coronel. Yo he dicho bien. Oficiales. Suboficiales. Suboficiales. Subteniente. Alcalde. Concejala. Concejala. Amigos. Amigas. Estoy encantada. Un año más. Después de esta pandemia. Y aparte por aquí. Por el cortejo. Bellavista. Buenavista. Buenavista. ¿Veis? Esto es que yo vengo de la otra bahía. Donde está pisando. Elevante y la calor. Y no os digo cómo llegar. Bueno. Pues enhorabuena por un nuevo taller de empleo. Por las 28 personas que hayan participado. Por aquellas y aquellos que habéis finalizado. Para el servicio público a empleo estatal es un orgullo y una satisfacción constantemente el convenio que se tiene con el Ministerio de Defensa para poder realizar estos talleres de empleo que son solucionados por parte del Ministerio. del propio SEP por los presupuestos propios. Y que sea destinado a personas desempleadas de las zonas que van a contribuir a ayudar un poquito a mejorar el patrimonio tanto de Defensa como lo que a nosotros nos importa mucho que es vuestra formación y aprendizaje en el trabajo. De Defensa vais a sacar unos valores. Tenemos que trabajar en equipo que también se da en la sociedad civil. Pero también vais a sacar un poco de disciplina. Y os habéis informado un poquito de lo que es la vida militar. Por parte mía solamente desearos mucho éxito seguiros formando, acceder al trabajo. A las mujeres las ayudo mucho a que se caucen hacia aquellos sectores de empleabilidad aunque no haya un exceso de representación femenina. Y desearos toda la suerte del mundo. Quiero felicitar a la coordinadora y quiero felicitar a toda la persona en la docente. Me estoy poniendo nerviosa, no sé por qué. Así que será elevado. Bueno, pues queda clausurado este taller de empleo. Y sobre todo mucho éxito en vuestra búsqueda activa del trabajo. Está llegando mucho fondo europeo. Se están desarrollando muchos programas. Puede haber oportunidades de caos y de formación. Aprovecharlos. Gracias. 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 Gracias.